Among Us en un minuto, sí, uu, bueno, comenzamos, Among Us es un juego que en una simple semana superó al juego de moda, ya sabes, el follaje es, nunca supe cómo se escribía este juego, tiene dos rolos, el primero es el impostor, que si te toca, está, es tu ca... ¡Locura! El segundo es el de tripulante, que si te toca, está, es tu reacción... ¿Qué voy a hacer con mi vida? Mis padres me van a matar... Bueno, el juego es muy simple, eres el cazador, te cazan así como en Latinoamérica, si te mata te conviertes en gastas más, mientras ves a tu asesino echarle la culpa, otros de tu muerte, el juego lo hace mejor si lo juegas con amigos, porque las partidas públicas son una mierda, nomás preguntas cómo están... Y ya te fundan, pero bueno, si eres el impostor, y también muy bueno, roleando puede ser, que ganes a no ser que escojas el color negro para tu personaje, y ahí si te sacan de primera, porque vivimos en una sociedad racista, y el rol de tripulante es solo trabajar, haciendo misiones muy fáciles y con el miedo, pero nada más, así que hasta aquí dejamos el video, y recuerda suscribirte y darle like al video fin. ¡Gracias!